¿Qué es la ley de financiamiento, transparencia y fiscalización de los partidos políticos? En las instituciones de derecho público que les representan. Creemos que es un avance democrático de grandes alcances en la historia del país y que marca un hito significativo en el caminar de una sociedad que participa cada vez más beligerantemente en la auditoría social. Debo reconocer que el mérito es, como siempre, de los ciudadanos, de los ciudadanos que expresan su compromiso cívico en las calles, en las urnas, en las plazas y en los medios de comunicación. A ellos hemos escuchado, a ellos nos debemos y por ellos legislamos. Ha quedado en evidencia también que el Congreso Nacional de la República es un crisol donde todas las voces y todas las voluntades con devoción patriótica y alto sentido de cultura cívica confluyen en el gran deber de cuidar nuestra democracia y diseñar un mejor futuro para las instituciones que las sustentan. Estoy seguro que son los valores que comparten todos los partidos representados en nuestro hemiciclo a quienes les reitero mi reconocimiento por sus contribuciones a esta ley. De igual manera, valoramos altamente el espíritu democrático del excelentísimo señor Presidente de la República, don Juan Orlando Hernández, que nos remitió esta iniciativa para su debate y posterior aprobación. Es sumamente reconfortante asimismo contar con el apreciable acompañamiento de la Organización de Estados Americanos que dirige el excelentísimo Secretario General, don Luis Almagro, que como demócrata celebra con nosotros esta hermosa efemérides en nuestra vida institucional. Extensivo nuestro saludo y agradecimiento a don Juan Jiménez Mayor, a don Jacobo Domínguez y a todo el equipo de la OEA que nos acompaña en nuestra tenaz lucha contra la corrupción y la impunidad. Pueblo hondureño, colocamos en vuestras manos una herramienta eficaz para avanzar en la transparencia y en la rendición de cuentas de los actores políticos, llamados a ser ejemplares en la transformación ética de nuestra sociedad. Lo hacemos con el ferviente deseo por lo que hoy se promulga, contribuya a darle más poder y más control al ciudadano, eje fundamental de la democracia. Al consignar la patriótica satisfacción del Congreso Nacional de la República, me es oportuno saludarlos a todos, honorables señoras y señores, con los mejores deseos, porque nuestra democracia se perfeccione en este emocionante camino hacia un país mejor. Que Dios bendiga Honduras. Muchas gracias. Aplausos.